¡Oh! ¡Tomo cómplen al Perú! Y hacemos este programa con muchísimo cariño. Ya nos conoce, de lunes a viernes estamos ahí comentándole cada emprendimiento. Evidentemente, pues, con la intervención de cada emprendedor, que siempre nos detalla cuándo ha surgido cada negocio, cómo le está yendo, qué ofertas tiene, en fin, todo lo que usted quiere saber. Vamos a hablar ahorita con Katherine Eguavil, Modas Cayita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Katherine? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarnos, de invitación. Es de gran apoyo para nuestro emprendimiento, también para difundirnos como marca. Katherine, cuéntame todo acerca de este lindo emprendimiento, ¿está enfocado en qué tipo de público? Ok, generalmente nosotros hacemos ropa para bebés, como pueden ver acá. Nos dedicamos con... Bebé muy chiquitito. Sí, desde recién nacido, hace dos años, nos hemos enfocado en todo lo que es bebés, por ejemplo, acá, en cada ocasión, ya sea para reuniones, cumpleaños, tenemos personajes, lo que son elegantes, ternos, los deportivos, por la furia del mundial, todo eso, hemos sacado de Alianza, Cristal, para todos los hinchas y las familias. De todos los equipos. Ah, sí. De la selección y de todos los equipos. Tenemos acá también lo que son enterizos. Nuestro público va más para lo que es selva, todo lo que es oriente. Claro, claro. Entonces, aparte que es, vamos ya a pasar... No, pero ahorita ya entra, pues, claro, estamos ya entrando primavera. Primavera, verano. Tenemos acá una promoción también, tres bodys por 74 soles. Uy, qué bueno. En cualquier modelito, pueden visitar la red social, ahí van a ver un montón de... Ahí también tienes pijamitas. Pijamitas enterizos. Ya, meses de cero a dos añitos, ¿no? Así es. En tela muy suavecita, esto es algodón primavera, ¿no? Sí, tenemos acá también pijamas. Esto me encanta. Ay, qué linda está esa. Hemos visto... Hay una necesidad, que los bebés tienen la piel sensible. Sí, claro. Entonces, hemos sacado en algodón primavera justamente para que no le aparezcan alergias. O algún tipo de comezón, así. Correcto. Entonces, cuidan mucho eso, las telas, los resortes, que no tengan ninguna superficie áspera, el contacto con el bebé, que no les moleste. Ni tampoco en los puñitos, ni en la parte de abajo. Así que ver mucho, mamitas, antes de comprar, ¿no? Porque a veces es como que está el bebé, está molestando, molestoso, está incómodo y no cree que es por otra cosa, ¿no? Que tiene hambre o que le ha caído mal algo, no. Sino que a veces es la ropita también. Emma, justamente ha sacado la línea de niños también. Ajá. Para que puedan verlo por acá. Ya sea en manga corta o en manga larga. También una línea cristiana, como pueden verlo acá. Ah, qué lindo. Con frases cristianas. Claro. Para todo caso. Yo pertenezco a Jesús. Uy, eso yo debería tener acá en mi polo también. Ese es para mí. Yo pertenezco a Jesús y a nadie más. Es más, no me pertenezco ni a mí misma. Justamente acá la falita también viene con algodón pima interno. Ah, yo ya te iba a decir, claro, porque el tul suele ser un poquito áspero, ¿no? Pero acá está forradito. Sí, justamente para la piel del bebé que es muy delicada. Muy bien. Muy felicidades, Katherine, porque veo que estás muy entusiasmada con tu emprendimiento, le estás poniendo muchas ganas y sobre todo eres muy responsable porque cuando se trata de línea de bebés hay que tener mucho cuidado, ¿no? Así es. Ya saben, la está de 0 a 2 años, mamita, usted que por ahí está en la dulce espera o también o acaba de dar a luz y está buscando una prenda linda de acuerdo a la temporada que se viene ya bastante fresco el algodón que nos presenta. Pueden ubicar a Modas Callita a través de sus redes sociales en Facebook como Modas Callita, en Instagram igual, TikTok, ropa para bebés y ninos, ninos, fe, y al número de WhatsApp que está apareciendo ahí en pantalla. Te agradecemos muchísimo por estar aquí, por confiar en PYME TV, Reina, que te sigue yendo súper bien. Nosotros nos vamos a una pausa muy pequeñita y ya volvemos con más. No te muevas.